antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora si sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal en esta ocasión pues seamos fly en pokemon go con ipogo no ocupas pc es free totalmente fría así que bueno también les voy a demostrar cómo firmar sus propias aplicaciones o los archivos y para entonces pues este vídeo es con fines educativos también guiño guiño y bueno pues vamos a empezar ya que algunos les gustó el vídeo que hice de flexor a otros no porque mencioné que flexores de pago en esta ocasión aquí no lo no no es entonces bueno pues empezamos con el vídeo para que sepan qué hay que hacer como pueden ver aquí tengo ahí pogo lo que hay que hacer y lo que yo voy a hacer para mostrarles es eliminar la aplicación si tú tienes la original hay que eliminarla también y lo que vamos a hacer también vamos a entrar acá yo te voy a mostrar los enlaces los puedo dejar si no lo encuentras en caso de que no te lo pueda dejar en la descripción te lo voy a dejar en 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 un primer comentario sino simplemente búscala así como yo la estoy yo la estoy poniendo entonces vas lo tú vas a buscar la la siguiente página que se llama sierra entonces vas a ver que aparece así vas a escribir tu en tu navegador sierra punto app así yo te trataré de dejarte el enlace aquí abajo si no te aparece puedes ir a los al primer comentario fijado o escribirlo así como yo lo puse te va a aparecer está como tiendita entonces tú seleccionas aquí el botoncito azul aquí en este apartado tú vas a seleccionar la primera opción que dice for a yo es y luego el primer botón azul donde dice que cierra le damos nuevamente y aquí le damos instalar obviamente es una tienda beta le vamos a dar nuevamente aquí instalar es una tienda beta amigos miren ahí está instalando y listo es una tienda beta por lo que puede tener algunos errores vamos a abrirla y mediante aquí hay anuncios lorte lo cerramos mediante esto pues tú firmar aplicaciones y para ahorita te voy a mostrar cómo entonces aquí puedes obtener si quieres ice buffer o hay poco como puedes ver ahí está simplemente le das en el botón de get actualmente aparece perdón aparece como que necesitas actualizar para continuar y te manda a absor entonces cómo firmar tu aplicación para tenerla más actualizada bueno pues es muy sencillo si quieres el ipa de hay poco tú lo puedes buscar en en la web de ellos por ejemplo hay poco vamos a poner hay poco y seleccionar ya sea poco apple ios igual voy a tratar de dejarte el enlace directo aquí tuvieras donde dice la primera opción yo trataré de dejarte el link directo le voy a poner acá y aquí dice download hay poco ipa y aquí nos dice que si queremos el ipa le damos que sí yo saber que aquí en la flechita pues ya empezaría la descarga del archivo ipa como puedes ver aquí abajo lo tengo duplicado porque ya lo tenía así que voy a cancelar la descarga y aquí para que ustedes puedan firmar su propia aplicación lo que vamos a hacer es en la parte de arriba aparece como una firma y un lapicito seleccionamos aquí y donde dice import ipa nos va a mandar directo a nuestro buscador de archivos donde tenemos el archivo lo seleccionamos y aquí como puedes ver empezaría a firmarse el archivo esta es una manera de un claro ejemplo de lo que es el siluad in ahora le damos donde dice instalar ojo amigos pongan mucha atención mira como puedes ver ahí ya está instalando el ipo por eso es importante que lo eliminen antes ojo pongan mucha atención si no te deja abrirlo ya sea la app de sierra o lo que es hay pogo que dicen dice perfil o app empresarial no confiable o algo así tú vas a ir a configuración vas a ir al apartado de general y aquí va a serían en administración de dispositivos y vas a ver que dice app empresarial lo que sería el certificado lo seleccionas y le vas a dar confiar le das confiar nuevamente y listo tendrías que poner el código con el que les bloqueas tu iphone esto es para autorizar nada más en caso de que pues te diga desarrollador empresarial no confiable y no te deje abrir la app tienes que hacer ese paso por eso es importante que veas el vídeo si llegas hasta acá pues vas a saber cómo se hace entonces vamos a entrar ahí pogo vamos a ver algunas funciones muy básicas ya si quieres saber a detalle cómo funciona la app tengo un vídeo muy aparte que lo puedes ir a ver así que regreso con ustedes en unos segundos bien amigos pues ya estoy aquí en los ángeles en california como pueden ver pues estamos jugando y los pokémons si aparecen porque muchos me han me han comentado que no aparece ningún pokémon con el la app de ipo con ice puffer o con cualquier otra app de fly entonces si están apareciendo aquí para que vean que sí amigos y bueno algunas funciones muy básicas nada más les voy a comentar en este vídeo si quieren saber a detalle cómo funciona la app les recomiendo que vayan a ver mi vídeo de todas las funciones de ipogo escriban en youtube ipogo funciones espacio jaciel 444 y ahí les van a salir todos los resultados que tengo sobre este tema también vayan a ver mi vídeo de consejos para fly el de cómo apelar baneo entonces funciones muy básicas vamos a ir aquí al símbolo de ipogo vamos a ir a configuraciones y aquí shiny scanner actívenlo si quieren ver los shinies en el mapa y donde dice joystick dinámico estático actívenlo para que les aparezca el joystick en pantalla como yo lo tengo nuevamente seleccionamos acá y vamos a donde dice velocidad pongan 99 porque es donde ustedes se pueden mover un poquito más rápido creo que la máxima es 100 kilómetros por hora después de eso si le das más no va a responder y te va a dejar como la velocidad predeterminada que tienes ahora cómo ir a otra parte muy fácil vamos a ir a la opción de mapa minimizamos nosotros y lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a san francaico a pier 39 te vamos a ampliar el mapa puedes escribir arriba la ciudad que quieras o hacer así como yo estoy haciendo mantienes pulsada la zona le das teletransportar y le das ok de esta manera bueno pues estarías visitando otra parte en el mundo y como pueden ver están apareciendo los pokemon para que vean que si si me aparecen amigos no sé si ya actualizaron ya está más cuidado ese tema pero pues si si están apareciendo amigos hay para nada más para que lo tengan en cuenta lo tengan presente comentame aquí abajo cuál es tu pokemon shiny más preciado que tienes y el mejorcito que te ha salido en pokemon go para yo te voy a estar leyendo para ver cuál ha sido el shiny y vamos a ver quién gana con el mejor shiny avistado la verdad se ve muy 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 bonito últimamente los gráficos que han puesto aquí en en hay poco y amigos están bastante bastante geniales vamos a tomar la captura de pantalla para hacer la miniatura de el vídeo así amigos que hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado que les haya funcionado que les haya servido si fue de su agrado no olviden compartir suscribirse dejarme algún comentario recuerda los enlaces los encuentras en la descripción si no están ahí vea los comentarios en el primer comentario lo puedes encontrar así que nos vemos hasta la próxima amigos bye bye y